Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends Ayer fue el directo, que bien que nos lo pasamos todos Que emocionante, que partidos más divertidos Si, habíamos creado el evento en Youtube, pero en el último momento nos dejó en la estacada Sigo pensando que como plataforma de vídeo es la mejor, pero en los directos deja un poquito que desear Al final, anoche acabamos haciendo el directo en Facebook, en el grupo de Facebook de Mobile Legends España Y bueno, tanto Buster como yo acabamos totalmente agotados, pero fue increíble, fue genial, me encantó Hemos subido el vídeo del directo al canal para que lo podáis revisar y lo podáis ver Incluso si saco un rato de tiempo, puede ser que lo trocé como cual carnicero cada uno de los partidos Para que los podáis ver cómodamente Así y todo, y desde luego vamos a ir con otro tema, vamos a ir con el tema de las notas del parche 1.1.62 Si, nos ha pillado de sorpresa este parche, no nos lo esperábamos, era un mini parche Estábamos tan pendiente de los bugs y de algunas cosas que no lo veíamos venir Y de golpe, pum, lunes parche Además un parche que en su amplia mayoría es balanceo de héroes, por lo que afectará totalmente al torneo Bueno, seguro que queréis ver en qué consiste este parche, así que vamos allá Arrancamos con el vídeo del parche 1.1.62 Lo primero que nos encontramos en el parche es una super skin, sí, una super skin Alice mentor de magia, quién lo diría, qué pedazo skin que se han marcado En serio, qué guapa que está, qué guapa Podéis observar que está todo lujo de detalles, le han ampliado las alas, fijaros bien Nuevas animaciones, nuevos detalles, qué chula que está Y ahora viene la mala noticia, de qué manera se va a conseguir Sí, os lo estabais imaginando, con la lotería Una skin de ese calibre solo se podía conseguir con el método más asqueroso que ha propuesto Muntun hasta el momento A nadie le gusta este método, bueno sí, al que está forrado, al que no le duele ganar el dinero Y lo peor de todo es que está muy guapa la skin, es que me encanta Una skin exclusiva por tiempo limitado y que muy difícilmente va a poder conseguir la gente Pero bueno, por otro lado, la exclusividad tiene eso Si todo el mundo la consiguiera, pues ya no sería exclusiva Pasamos a otra cosa, nuevas características y eventos Bueno, cambio insignificante, ahora al parecer, mientras el juego se descarga, mientras el juego se actualiza ¿Habrá algún tipo de pequeña imagen? ¿De pequeña? ¿Brizna? ¿Susurro? No sé, no lo acabo de entender bien Supongo que hace referencia a ese momento cuando tú estás actualizando el juego Mediante la herramienta esa redondita que se te pone Pero realmente con la traducción en inglés y tal, no acabo de comprender el concepto Si alguien es tan amable de explicarlo, si alguien lo ha comprendido, que lo deje por ahí bajo por los comentarios Aunque al fin y al cabo, parece una característica un poco de mierda y no le voy a dedicar mucho más tiempo Siguiente cambio, ahora renovar el Starlight Member, o sea, el Premium te dará 200 tickets como recompensa de renovación Pues hombre, la verdad es que está muy bien, 200 tickets dan para bastante Todo lo que se ha añadido no está de más Y ojo porque especifican que es solamente a la gente que de febrero a marzo se ha renovado el Premium en el Starlight Bueno, hasta aquí los cambios en el juego y vamos a ir a lo importante, a las capadas y dopadas, al balanceo de héroes ¡Vamos allá! Comenzamos con el primer héroe, Bane, el pirata Y hay un cambio en su habilidad del Ron, en el barril del Ron Ahora la cantidad de curación básica aumenta de 500, 750, 1000, 1250, 1750 A 680, 960, 1240, 1520, 1800 y 2080 También nos dice que el intervalo de tiempo entre curación y curación aumenta de 0,5 a 0,6 En definitiva que cura un poquito más, pero poquito eh Vamos que si te tiene que salvar la vida el Bane con el barril la llevas guapa Personaje que sigue sin ver meta, que sigue sin ver juego competitivo y que necesita un cambio o diría más bien un rework Sí, en mi opinión sí, habrá mucha gente que dirá ¿Qué va? ¿Qué va, Maca? Bane está de puta madre Bueno, pues yo simplemente me baso en lo que veo y por ahí arriba no lo veo, no lo veo nunca A lo mejor por ahí bajo por los infiernos, quién sabe, pero por arriba no se ve casi ningún Bane Y los cuatro que se ven no están probándolo o son muy muy malos Pasamos al siguiente héroe, el primo de Dante de Devil May Cry, Alucard Personaje que en este último mes se había dejado de jugar La verdad es que no sé por qué se había dejado de jugar Bueno, sí que lo sé, porque llegó Alpha y alguno que otro y le quitó un poco el protagonismo Personaje que está totalmente igual de bien que antes La verdad es que se ha dejado de jugar por moda Vamos a ver qué cambios le han hecho al bueno de Alucard Para empezar le han subido el ataque inicial en 5 Pero eso no es todo, la fisión de onda, el ulti, el bono de robo de vida se reduce de 0,3 a 0,15 Pero esto no acaba, la duración del robo de vida de bonificación y el bloqueo de destino aumenta desde 5 segundos a 8 Y ahora viene algo que a los usuarios de Alucard no les va a gustar nada Cuando se lanza la ulti el efecto adicional de robo de vida ya no se aplicará al ataque básico Su tiempo de reutilización se reduce de 35, 30, 24 a 30, 25, 20 ¿Recordáis ese Alucard que se ponía a chupar vida con el robo de vida como un hijo de puta? ¿Que te mataba y no sabías cómo coño lo había hecho? ¿Que lo tenías medio muerto y de golpe y porrazo tenía la vida llena? Bueno, pues esa versión de Alucard tan vasta ya no existe Lo que sí que nos encontramos son unos cambios significativos que puede que mejoren a una versión de Alucard un poco distinta Así todo lo veremos en los próximos días, veremos si la gente se lo coge, lo tendremos a nuestro lado y lo tendremos delante Siguiente héroe, Bruno, el futbolista, ese AD Carry que parece que nadie lo cogía pero que está súper fuerte Y digo que nadie lo cogía por decir algo, porque casi todo el mundo quería coger a Jin Sun-Sing, quería coger a Clint, quería coger a Laila Y Bruno, pese a estar fuerte en este meta, porque tiene un salto, no lo olvidemos Ese salto combinado con el limpiar le da una seguridad en el combate tremenda Y además tiene un ulti en área que puede hacer auténticos destrozos Bueno, pues del ulti vamos a hablar, Mundial de Onda Ahora la habilidad puede disminuir la armadura de los enemigos de golpes adicionales Mucho ojo con este cambio porque Bruno se va a poner totalmente burro Usuarios de Bruno, estáis de enhorabuena, hay que sacarlo a pasear y a ganar por goleada Siguiente héroe, la niña del paraguas, Kagura Atención a esto, el vuelco Jin-Yan, su efecto de ralentización ya no se puede apilar con el paraguas abierto de Seimei Los totales de AP de bonificación se incrementan de 2.1 a 2.4 Kagura fue un personaje complicado desde su nacimiento, nació con poco daño, nació muy débil, con unas mecánicas raras Todos conocemos su historia, pero para el que no la conozca puede irse por detrás por los vídeos del canal Y analizar cada uno de los detalles de Kagura Los hemos comentado infinidad de veces en los vídeos Este retoque de hoy es un poco un intento de volver a llevarla por el camino correcto De balancearla, de llevarla por un camino que sea más directo, que sea menos OP El problema que tiene Kagura con esas mecánicas es que es un personaje que si lo nerfeas no vale una mierda Y si lo chetas está muy roto, desde su comienzo se vio tal cual Así todos los ingenieros de Moonton irán trabajando con los personajes para darles un poco de balanceo Kagura desde luego va a seguir siendo un mago muy potente con una movilidad increíble y una elección segura Vamos con el siguiente héroe, no Minotauro, que haces aquí en estas notas del parche, no quiero verte aquí Vamos a ver que le han hecho a mi Torito El punto de rabia ganado por daño se reduce en un punto Vamos, básicamente que vas a tener que pegar más hostias para llenarte la barra La restauración de rabia natural se reduce también en un punto Sabéis esos momentos cuando pegáis y os apartáis y os sigue subiendo la barra un poquito Bueno pues subirá también un poquito más lenta Y por último la duración del estado de furia se reduce en dos segundos Oh my god Esta sí que me ha dolido, la verdad es que esos dos segundos los vamos a notar muchísimo Incluso en estos momentos había veces que íbamos con la furia apurada que no llegabas Así todo veo correcto el nerfeo a Minotauro, es un personaje que no se pierde ni una fiesta Lo vemos en todas las banderas, lo vemos en todas las partidas competitivas Y es una merecida capada que se lleva el Minotauro Siguiente héroe, Clean, el pistolero, el vaquero Tiene un cambio en su ultimate Obus ha aumentado el tiempo de recarga de 10 a 12 segundos Sí, lo merecía Soy usuario habitual de Clean, todos sabéis que me he subido la smurf prácticamente jugando Clean Y aunque en estas últimas semanas esté jugando más Jisunshin, porque me encanta, me lo paso pipa Considero que Clean está muchísimo más fuerte, quizás sea la de Carry más fuerte actualmente Y aquí tenemos un ejemplo claro de que así lo considera Minotauro también De 10 a 12 segundos Las balas del ultimate tardarán un poquito más en recargarse Siguiente héroe afectado con el parche Gor Gareus, el surfero molón Le han bajado el tiempo de reutilización de su ulti en un segundo y medio No sé cómo tomarme este cambio Gracias, bueno, vale No está mal, después de los cambios del anterior parche Pues bueno, un segundo y medio más rápido el ulti, bueno Vamos con el siguiente héroe Chou, el karateka Bruce Lee La máquina de CC andante Le han tocado su pasiva y le han cambiado la duración del efecto de ralentización de 1.7 a 1.9 En el anterior parche habían sustituido el stun que tenía de pasiva Chou por un slow de 1.7 Las pruebas durante estas semanas han determinado que 1.7 era poco, así que lo han subido a 1.9 Y poco más que decir, Chou es el mismo hijo de puta que antes Te sigue jodiendo igual cuando eres una de Carry Te sigue jodiendo igual cuando eres un mago Y tienes que llevar el mismo cuidado con él Y ya sabes, como te cuele un ulti, estás muerto Vamos con el siguiente héroe Saber, otro del grupo de Chou Otro del clan de los cabrones Cago en la leche, desarrolladores, diseñadores, ingenieros de Montoon ¿Por qué hacéis esta mierda? ¿Por qué diseñáis personajes como Saber? Tan cabrones, que no nos dejan vivir Bueno, nos conformaremos con un poquito de nerfeo para el bueno de Saber Carga el salto ese que utiliza para huir después de entrar con su ulti El tiempo de reutilización se ajusta de 9 segundos a todos los niveles a 14, 13, 12, 11, 10 y 9 Bueno, así ya no lo podrá utilizar para entrar y después para salir porque no lo tendrá recargado Bueno, por lo menos a early game porque a late se queda igual que estaba con 9 segundos Lo que también provoca que tengas que decidir un poco si subirte una habilidad o subirse otra Así que indirectamente si no te subes las anillas porque quieres subirte el salto pues harán menos daño Y si te quieres subir las anillas para hacer más daño, para poder pokear pues tendrás un salto con mucho cooldown Me gusta, me gusta, usuarios de Saber, dejadme por ahí que os ha parecido el cambio Siguiente héroe que se ha visto afectado con un cambio, Rubí No corras, Rey Lobo, la segunda habilidad, el Taunt El momento del tirón de ataque antes de que llegue el daño se ha reducido de 0,3 a 0,6 Y después de la tirada se incrementa de 0,6 segundos a 0,42 Es un poco técnico, la verdad es que es un poquito difícil de comprender Pero realmente lo que nos están diciendo es que básicamente sigue siendo el mismo tempo que antiguamente También nos dicen que el radio de efecto de tracción se reduce de 2,7 a 2,5 yardas Y en definitiva la conclusión que sacamos de todo esto es que ahora va a ser más fácil coger a los enemigos Por lo tanto, estoy muy feliz Continuamos con el siguiente héroe, es el turno de la vampira, Alice Correcciones en la primera habilidad, sangre que fluye Solucionado el problema de que el tiempo de animación de los daños de la segunda etapa No se sincronizaba con el tiempo real Bueno, básicamente que la bola a lo mejor te pegaba y no te mataba hasta pasados un segundo O que te mataba antes de impactar Así que bueno, corregido este error Y como cambios insignificantes en Alucar y Fanny le han ajustado el movimiento de su ataque básico Han estado entrenando y ahora pegan los ataques básicos de una manera más agradable, más atractiva Aquí el balanceo de héroes, vamos con los cambios en los hechizos de combate porque ya veréis Primer hechizo afectado, regen, la regeneración de vida que todo el mundo tenemos Ya no se verá afectada por los efectos de reducción de cooldown Bueno, hechizo genérico que estaba ahí un poco aprovechándose de esos objetos que te bajaban el CD Y que ahora a partir de ahora pues ya no lo hará No creo que tenga un impacto significativo este cambio en el juego Pero bueno, cuando ellos lo hacen por algo será Aprovecho esta ocasión para dejaros por ahí una pregunta ¿Cuántos de vosotros os gustaría poder sustituir este hechizo por otro a elección? Me explico, ¿Cuántos de vosotros querríais tener dos hechizos seleccionables? Y que el propio regen pasara a ser un hechizo opcional Lo dejo por ahí en el tintero Comentádmelo por ahí abajo por los comentarios Decidme cuál es vuestra opinión Siguiente hechizo en verse afectado con los cambios Purificar, el limpiar, el purify Pero este hechizo ya había llevado un golpe en el anterior parche ¿Qué le han hecho ahora? La duración de la inmunidad del efecto de control se reduce de 2 a 1 segundo Lo están dejando totalmente useless este hechizo Madre mía, ¿Qué están haciendo con el limpiar? Al final poco a poco nos va a tocar hasta quitarlo Porque es que todos lo seguíamos usando después del parche anterior Intento desesperado por parte de Montún de que empecemos a usar otro tipo de hechizos Y va a ser complicado Yo creo que la clave no es nerfear, el limpiar, el purificación Yo creo que la cosa va más bien de chetar a los otros Así todo, pues bueno Veremos el desarrollo de este hechizo durante las próximas semanas Un segundo menos de inmunidad contra stuns ¿Qué opináis? ¿Lo jugaréis? Dejádmelo por ahí abajo por los comentarios Me interesa mucho saber vuestra opinión Bueno, pues hasta aquí los cambios en los hechizos Vamos con unos ajustes del sistema y nos despedimos Optimizado el rendimiento al desplegar la lista de héroe Y el efecto de restablecimiento de la pantalla cuando se cambia la vuelta a otras interface Está muy bien esto Pero bien podíais optimizar también la puta lista de amigos Que va como el puto culo En serio, que solo puedes invitar a los de arriba de la lista Porque intentas bajar la lista pero se te sube corriendo ¿Qué cojones es eso? La verdad es que yo llevo una locura con la lista de amigos Y luego entro a la lista de amigos Voy a hacer limpieza y... No puedo borrar a nadie Se me queda pillado el juego ¿A cuántos de vosotros os pasa? ¿Es a mí solo porque tengo tanta cantidad de gente agregada? ¿O a todos le pasa? Siguiente cambio en el sistema La transmisión en vivo y la arena En los marcadores de regalos Los números pueden tener diferentes tamaños de acuerdo con la popularidad Siguiente cambio Agregado una nueva tabla de clasificación para los que donan regalos Bueno, básicamente un top donata Y más cambios Se ha añadido un pronóstico de partida en la página de la transmisión en vivo Bueno, lo veremos a ver qué es esto Algo como apuestas, poder adivinar quién va a ganar No tengo ni idea Ya lo veremos Y para finalizar un nuevo logro en el Arena Contest Relacionado con el evento Arena Contest El orgullo de la nación Juega cierto número de partidos para lograr este título Siguiente logro Derrochador Da cierto número de regalos para lograr este título Y tercer logro incorporado Money Maker Recibe cierto número de regalos Bueno, un poquito más de importancia a la Arena Contest Bueno, pues estos son los cambios del parche 1.1.62 Lo que quiere decir que hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis, si os ha gustado Nos podéis dar un like arriba Un potente like Por favor, nos encanta Estamos muy contentos con toda la comunidad que nos sigue semana tras semana Pero si eres nuevo No dudes lo mínimo en suscribirte La fase eliminatoria del torneo empieza hoy mismo Queremos invitaros a que sigáis todo este desarrollo Estad atentos al canal Porque toda la información llegará contante y sonante Posiblemente en forma de directo Posiblemente en forma de vídeo informativo Quién sabe Estad atentos Sin más me despido de todos vosotros Agradeciendo todo este apoyo que me dais Todo el apoyo que me ofrecéis Pues hasta aquí el vídeo de hoy Ha sido todo un placer por mi parte Nos vemos en el próximo vídeo Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!